Activo, jugadita del día. Hoy hay partidos tempranos porque hay una cartelera temprano. Arrancan los Yankees de Nueva York y Toronto Blue Jay, Doyles y Chicago Cup, los Piratica y los Orioles de Baltimore, Tampa y Colorado. San Francisco también que va a jugar temprano. Ponte activo con jugadita del día que te voy a entrar temprano con una pedra por la cotilla. Te voy a seguir a las 6 y 40 de la noche. Te voy a cerrar con el último. Y te voy a dar para el que pueda, porque el para el que pueda es para ti. Si te gustó el para el que pueda de ayer de Kansas City y la gente que están activo en el premium de jugadita del día. Ayer, porque había pocos juegos y hay dos que son una canzúa. San Luis y los Reales de Kansas. Ayer ha ganado pedra por la cotilla. La directa de ayer era Kansas City. La gente que están activo en el premium de jugadita del día. Y si tú te quieres poner activo en el premium, donde yo salgo la patica que salen votando candela de jugadita del día es 1-978-401-6416. Por ahí yo mando las que salen votando candela. Lo de la directa, desde que arrancó la temporada, vienen al galope todos los días. 1, 2, 3, 4, 5. Y sigue el salseo. Ponte activo con jugadita del día. Pero como siempre, que Dios bendiga jugadita del día. Que Dios te bendiga a ti. Gracias por el apoyo. Que Dios bendiga las paticas que te traje. Que no se te olvide. Dale al dedito para arriba. Comparte el video con tus amigos. Suscríbete al canal si no te has suscrito. Y ahorita, más tarde, espérame con los ponches. Que vengo con una ráfaga a nivel de ponches. Ponches. Y va a ser recorrida hoy para los que les gusta la base también. Ponte activo con jugadita del día. Mira, atiende aquí el partido de las 2 y 20 de la tarde. El equipo de Los Ángeles Doyle. Que se va a topar de frente en el callejón con el equipo de Chicago Cup. El problema con el equipo de Chicago Cup. Ellos son buena ofensiva y pueden jugar bien. Pero es el pitcher que llevan hoy, Carl Hendry. Que el equipo de Los Ángeles Doyle debe picarlo. Carl Hendry va a estar pichando por lo menos hasta el cuarto, quinto inning. Depende cómo lo lleve el equipo de Los Ángeles Doyle. Pero yo entiendo que Los Ángeles Doyle deben picarlo a él. Mira, con dos o tres carreritas, el equipo de Los Ángeles Doyle lleva a Bobby Miller. Que viene de lanzar un buen partido. 6 inning en blanco, ponchando 11. El equipo de Los Doyle es mejor ofensiva para mí. Y debe ganar hasta el quinto. Carl Hendry, el equipo de Los Doyle, debe hacerle carrera. Y hasta el quinto, Ángeles Doyle dando media carrera de ventaja con Bobby Miller. A las 2 y 20 de la tarde, esa es la primera patica. Los Ángeles Doyle era hasta el quinto. Deben picar, pitcher de Chicago Cup. Y a las 6 y 40 de la tarde, otro ratico más para tarde, el equipo de Los Metros de Nueva York. Que viene como perro por entre el lodo. Han ganado un partido, pero 2 a 1 fue que le ganaron a Detroit. Ellos llevan a José Quintana, que es buen pitcher. Porque siempre Quintana tiene una buena efectividad. Tanto de por vida, como en la temporada pasada. Como este año, ya llevo una temporada de 0 ganado y 1 perdido. Porque no la son tan mal. 3.86 de efectividad. Pero es que su equipo no batea. Y ellos van hoy contra Cincinnati. Que Cincinnati lleva a Hunter Green. Un pitcher que lanza más de 100 millas. Que si el equipo de Los Metros, que está bateando poco, quiere batear hoy. Van a tener que abrir los ojos, ponerse una lámpara atrás. Porque Hunter Green va a soltar fuego para allá abajo. Y hoy me gustan los rojos de Cincinnati. Porque son mejor ofensivas. Y por el picheo que llevan también. Y porque Los Metros no batean. Cincinnati a ganar a las 6 y 40. Esa es la segunda patica de jugadita del día. Los rojos con Hunter Green botando candela de ese brazo. Y a las 9 y 38 de la noche, el último partido de la cartelera. Boston Red Sox. Que arrancó jugando bien la temporada con 5 ganados y 2 perdidos. Que llevan a Clúter Crawford. Que le lanzó a los marineros de Seattle. Él es 6 innings en blanco y le ponchó 7. Pero se va a topar de frente en el callejón con el equipo de Los Angelinos de Anaheim. Que Anaheim, como te dije, para mí no tiene picheo para competir. La ofensiva, hay un pelotero ahí que si tú le haces agua a ese, tú vas cómodo con los otros. Porque si tú le haces agua a Maitrao, tú vas más cómodo con Anaheim, ¿verdad? Y el pitcher de Los Angelinos de Anaheim, Griffin Canning. Que no es un pitcher que yo diga, bueno, quizás se va a comer a Boston hoy en picheo. Cualquier pitcher gana, ¿eh? Cualquier equipo gana en la MLB. Pero el equipo de Anaheim es uno de los equipos que yo lo voy a ver cogiendo lucha el año entero. Porque no tienen picheo. Y ya este pitcher lanzó Griffin Canning contra los Orioles de Baltimore. Y precisamente lo que yo te dije, lo latearon. 5 innings, 7 innings, 5 carreras y perdió. Entonces hoy el equipo de Boston Red Sox, que ha venido jugando bien. Que para mí debe ganar el partido. Esa es la tercera patica de Jugadita del Día. Con Kutel Crawford a lanzar otro buen partido contra Anaheim. Y la ofensiva de Boston ahí. 5, 4 carreras, 6. Ganando el partido. Boston Red Sox. Esa es la tercera patica de Jugadita del Día. Y para el que pueda. Porque para el que pueda es un garrote. Para el que pueda, ¿oíste? Kansas City a ganar hoy otra vez. Cansa para el que pueda. Ponte activo con Jugadita del Día. Y espérame ahorita más tarde. Que vengo con los ponches. Ahí va a ser recorrida hoy. Espérame en Instagram ahorita también. Arroba Jugadita del Día. Y la gente del Premium. Sigue la ráfaga para allá. Es la que más me gusta. Que yo suelto. ¿Tú quieres ponerte activo? 978-401-6416. Por ahí yo mando la patica que sale embotando candela. Ponte activo. Y vamos allá.